Hola a todos, estamos aquí en el espacio Tierra Viva. Hoy tenemos a cuatro grandes músicos invitados quienes van a interactuar y conversar con estudiantes de la comuna, talentosos de la música, interesados en aprender un poco más. Nos acompaña César Vidal en saxo alto, Nicolás Vera en guitarra, Félix Lecaros, baterías y Rodrigo Espinosa con trabajo. Hola, mi nombre es Gaspar Ortega, vivo en San Pedro de Atacama. Hoy día estamos participando de la masterclass, los chiquillos, Félix Lecaros, Nicolás Vera, Rodrigo Espinosa, de lo cual he estado muy contento porque encontramos que es necesaria para formar una sociedad mejor, la cultura y el arte. Hola, mi nombre es Esteban Hinojosa, yo soy el director de la Orquesta Popular de San Pedro de Atacama. Sabemos lo difícil que es el acceso en la región, en la comuna, en San Pedro, así que yo creo que se valora harto este tipo de instancias donde podemos conocer a músicos profesionales que se dedican su vida a esto y acercarlo también a la comunidad, a los niños, a los músicos locales. Yo creo que es súper necesario para fortalecer el desarrollo y crear aún más conciencia de lo que significa el arte y la música. Soy Mateo Ramos, soy del Liceo Licanantay, que participé en el taller de música. Me gustó mucho la forma en que explicaban lo teórico de cada uno de sus instrumentos, de cómo funcionaba componer sus canciones o incluso de cómo improvisar. La verdad quiero expresarles lo feliz que me sentí haber participado en el taller de conocer a estos músicos que son increíbles y de que podían compartir sus conocimientos con nosotros.